Voy a continuar con el tema de las bolsitas Voy a usar estas así En celestes y en verdecitas Como pidió Vicky Y les estoy pegando Esto que ya lo conocen todos Por lo menos de los otros videitos que he hecho Voy a hacer las bolsitas así Pegándole el corazón Así que queda delicado Yo ya les puse todos los no Le damos el nombrecito Así para no hacer tan largo el videito Y después voy a rellenar bolsita por bolsita Lo único que voy a hacer es Esto Le voy a poner Un poquito de plasticola Voy a bajar por acá Me he visto un poquito de plasticola Así Y vamos a pegarlo en el centro Quiero probar si esta plasticola va bien Ahí Voy a ir a buscar la otra No me gusta mucho esta Bien, voy a seguir con las otras Mientras que dejo secar Esta es la común Ahí Ahí Y le voy a poner plasticola por acá Y apoyo por acá Así Así Vamos con las otras Estas Estas ya perdí la cuenta De las veces que Creo que las vengo usando En Cuatro o cinco cumpleaños Algo así Me encantan Yo lo que trato siempre Es de hacer todo medio en serie Para poder hacer un poquito más rápido Porque Creo que ya de por sí Soy un poquito lenta Pero bueno Primero les pego a todas Y después Las voy a Rellenar con las cositas Para Ya ir Despejando un poco la casa De cajas y de bolsas Y como estas bolsitas La verdad es que No las van a guardar Las van a tirar Le iba a poner etiquetitas También Con Porque hay que el cumple Lo que iba a hacer De Gumball No, pero se me dio el Pepe Ahí estamos Yo creo que mientras que quede Prolijito Y lindo Es más que suficiente Sobre todo Porque en este momento Estoy como muy a las corridas Estoy como muy embarazada También Así que Trato de hacer todo Que quede bonito Que sea lindo Pero no me voy a ir a buscar Pero no me voy a ir a buscar ahora Etiquetas Que sean de Un bar Está macana Por lo menos acá en Argentina Es que no hay No hay nada De nada Todo lo tenés que mandar a hacer A una gráfica Y ir a buscar Es medio un día La torta la va a decorar Vicky Así que Así que Me lo pido Y lo voy a hacer Acá están las otras De Gumball Listo por acá Ponemos plasticola Si tengo que ir a comprar La máquina Para hacer pochoclos O sea La que se usa en casa Pero bueno Vicky me pidió pochoclos Y la voy a necesitar Porque ahí salen bien O sea En casa me arreglo Con mi olla Pero Para un cumple Necesito Tener pochoclera Ponemos así Corazón Yo mientras ahí Les voy a charlar Un poquito El cumple de Vicky Es hoy O sea Hoy ahora mismo Hoy también voy a subir El videíto Y bueno El tema de la bandeja Yo lo subí Lo dejo Ahora se las voy a mostrar Porque No llegué con todo Justo estaba Haciendo esto De la bandeja Y vino mi prima De visita Y tuve que dejar De grabar Y dejar de hacer La bandeja Así que no la pude Terminar Por ende Cambio el plan Y la vamos a terminar Con Vicky Para que después Ella le ponga Lo que Lo que quiera O frases Que la decore Como ella quiera Como es la bandejita Que va a usar Para su té Bien Acá estamos Voy dejando Medias Separaditas Para que no se me pegó El té Vamos acá En el lado Vamos acá Siempre suelo hacer Más bolsitas De los chicos Que van a venir Porque a veces No sabes Si alguien va a caer Con alguna No sé Con algún amigo Con algún Con otro niño O algún amiguito De Vicky Con algún hermanito Y se queda Por las dudas Siempre es tener Alguna de más No me gusta Poner justo Y lo que voy a poner En las bolsitas Va a ser Por acá Tengo Unas vasitas De gomitas Caramelos Que tengo por acá De los palitos De la selva Me faltaría agregar Si Chupetines Que Estuve lenta Ahí Bueno Y por acá Acá tengo Los juguitos Y los Alfajores Así que Lo que va a ir Es Un juguito De estos Un alfajor Y Cinco caramelitos Vamos con El juguito El alfajor El alfajor Las gomitas Y Cinco caramelitos En realidad No les pongo más Porque Vicky Sigue queriendo Hubo piñata Y en la piñata También va a haber Golosinas Y es como Una bestialidad De hecho Ya muchos Cumples No están dando Bolsita Vicky quiso Todavía bolsita Entonces Es como que Nada Me parece que Con esto así Como están Más La piñata Que va a tener Chupetines Flimpups Eh Chocolates Que es Es un montón No sé Creo yo Si a ustedes Les parece que Todavía va Le pongo más Voy a poner en el piso Porque así limpia todo Total Vamos a poner acá Vamos con otra bolsita Acá tenemos los juguitos Y los alfajorcitos Vamos con El juguito El alfajor Lo que si trato De no cambiar Es Digamos Que las cositas Sean buenas Así los chicos Se las comen Cuatro Cinco Así Con otra Juguitos Alfajor Gomitas Y cinco caramelos Vamos con otra Vamos con otra Juguitos por acá Unas bonitas Unas bonitas Unas bonitas Cinco caramelitos Cinco caramelos Vamos con los alfajores Vamos con los alfajores gomitas y cinco caramelitos vamos con otra un juguito me encantan estos chiquititos son muy tiernos un jajor gomitas y caramelitos cinco caramelitos un chiquitito gomitas cinco caramelitos tranqui que el piso está súper limpio estuve limpiando toda la casa hoy termina hace un ratito aquí están un cubito alfajor unas gomitas unas gomitas y caramelitos fuertes y vamos a poner una de estas y estas verdecitas y vamos a poner una de estas y y y y y y Esto lo metí con el agujero 5 caramelitos Así tienen todos parejitos No recuerdo cuántos juguitos venían 18 Me va a faltar un juguito me parece Igual los chivos son 16 Juguito, alfajor Por acá Gomitas Y caramelitos Estuve a nada de no poder grabar este video Porque estoy a las corridas Pero no quería dejar de subirlo Porque sé que lo esperan un montonazo Pongo las bolsitas Hay muchos que acá me siguen Desde el otro canal Están desde el cumple de 4 Creo que de Vicky De 4 añitos Así que Quería compartirlos Con ustedes esto que Yo disfruto mucho hacer Si me pasa en este momento Que quizás con el tema del embarazo Estoy como muy Ya estoy 7 meses y medio Entonces es Como medio complicadete Y no para de moverse Esta ahí La tengo acá La panza Y a la niña La tengo acá Toda reboleada Pero bueno Está enorme En fin Si me ven cara rara Es porque me patea Todo Todo el tiempo Ahora me está pateando De nuevo Y Patea fuerte Patea espacito Tengo unas ganas De volar estas cajas De las de Vicky Del Fajor Las puedo armar Son unas bonitas Otro 5 Es muy cutie Porque cada vez Son más de 2 Que se van sumando Chiquititos Y las que están La verdad Están grandes Las chicos Puedo creer Que yo cumplí 9 años Ya le termino esto Y le prometí Que le iba a hacer Una Una chocotorta Subo el trocito Vamos a ir juntos El alfajor Conitas Y los carmelos Cuidado 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 Unchapói Cuidado 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 No me va a alcanzar Justo De caramelos Está todo ahí Medio fustelio Tengo para hacer Tres más Tres bolsitas más Uno Tres juguitos Lo voy a tirar Ya más o menos Voy organizando Tres bajos Tres bajos Tres bajos Ya estamos La directa Tres bajos 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 Juguito, alpujol, gomitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y me quedo una más. Juguitos, alfajor, gomitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y terminé lo que son las bolsitas. Me quedaron estos caramelos que los voy a agregar con lo de la piñata total. Que los agarra, los agarra. Y acá me quedaron 6 alfajores. Y así, las gomitas. Así que bueno, espero que les guste. Yo tengo acá todas las bolsitas. La verdad es que no es tan caro hacer esto. Y queda lindo. Así. Por acá. Ven que queda bastante delicado. Bueno, por lo menos a mí me gusta. Se abren así. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado el videíto. Tengo que seguir haciendo un montón de cosas. Pero bueno, no quería dejar de grabar el videíto para el canal. Así que bueno, espero que lo disfruten. Y nos vemos en el próximo videíto. Les mando un besote enorme. Y gracias por acompañarme. Adiós. 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 Chau chito. Adiós. Chau. Gracias.